Tal vez vayan por ahí, tal vez pueda disfrutar de un minuto de tranquilidad Deje todo sin atar, y ahora estoy en el andén, te mentiré a la ciudad No necesitaré más, no necesitaré más No siempre esperará, con mil solitarios más Apoyada, en la puerta de algún bar No da el maldito disfraz, tú no fuiste siempre así Y nunca, el más duro es más feliz Por eso yo quiero más Y en tu amigo, llevo mi voz Diré que la quiero, pero yo Tengo fuego en el corazón Eres el mejor Y en tu amigo, llevo mi voz Dile que la quiero, pero yo Tengo fuego en el corazón Eres el mejor Eres el mejor No sé si conseguiré, con mi esfuerzo poco más Pero el reto imprescindible es empezar Estrellarnos puede ser, contra la pared vivir Factorías Obras y un taller Por eso yo quiero más Por eso yo quiero Aunque pague con estar sin ti Y en tu amigo, llevo mi voz Y en tu amigo, llevo mi voz Dile que la quiero, pero yo Tengo fuego en el corazón Eres el mejor Eres el mejor Y en tu amigo, llevo mi voz Y en tu amigo, llevo mi voz Y en tu amigo, llevo mi voz Dile que la quiero, pero yo Tengo fuego en el corazón Eres el mejor Eres el mejor Eres el mejor Eres el mejor ¡Oh, yeah! ¡Elesi! 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 ¡Elesi!